Pero como están Hoy vamos a hacer tortillas de harina La receta que vamos a hacer hoy es a prueba de Marisol Pink Con esto que quiero decir, que hay muchas personas que sobaquean la tortilla de harina La sobaquean y todo eso, les quedan unas tortillas hermosas Pero habemos personas como yo, que no, o sea, no Nosotros no tenemos tal habilidad Así que si tú eres como yo, que no tienes así las habilidades para sobaquear y todo Pero de todas maneras quieres tener tortilla de harina bonita Mira nada más estas tortillas, ve nada más, ve nada más esto Ve nada más cómo nos van a quedar estas tortillas Son tortillas a prueba de subnormales, o sea, a prueba de mí Te van a quedar muy bonitas, son bastante fáciles de hacer Con pocos ingredientes Y a prueba de personas como yo De personas que no, nosotros sí aplicamos la de Nosotros no torteamos, facturamos Ni es cierto Vámonos con estas tortillas de harina A prueba de Marisol Pink y su subnormalidad Para hacer nuestras tortillas de harina Vamos a necesitar harina Específicamente harina de trigo Por acá tengo un kilo de harina de trigo Y para un kilo vas a necesitar 250 gramos de manteca Y a mí no me encanta, pero así es Vamos a utilizar manteca vegetal Lo puedes hacer con mantequilla Luego les hago la receta de las tortillas de mantequilla Pero estoy utilizando manteca vegetal Porque si utilizas manteca de cerdo Les queda un saborcito medio rarín No es lo mejor, no me fascina Pero por esta vez vamos a hacer una excepción Vamos a utilizar harina No es cierto Chale, ya la cagué Vamos a necesitar manteca Qué rara la harina Vamos a necesitar manteca vegetal La manteca vegetal es esta Ajá Hay muchas marcas Y yo te recomiendo que tengas otro poco más aquí de manteca vegetal Porque vamos a dejar estas tortillas bien lindas Vamos a necesitar sal Una cucharadita cafetera de sal Y vamos a necesitar agua de la fuente de los deseos profanos No es cierto, es agua Yo estoy utilizando agua del garrafón Agua pura, agua para beber No vayan a utilizar agua de la llave, por Dios Lo primero que vamos a hacer es Vamos a tomar la manteca Y esta manteca Te vas a ensuciar la mano, mi vida Esto es para ensuciarse La manteca la vamos a aflojar con la mano Hay quienes la aflojan con batidora Y no ensucies tu batidora Nada más así Y la vamos como a calentar Como a deshacer Como a preparar Oigan, en lo que estamos batiendo la manteca Les voy a dar un tip Una recomendación para la vida Si les está gustando el contenido del video Aquí, bueno, denle el botoncito que dice aquí suscribirse Pero les voy a recomendar que activen la campanita de notificación Porque luego no se enteran Y luego dicen Es que no subes videos Y yo sí sigo subiendo videos Pues ahí está Si la activan Ahí el teléfono les marca así como cuando les llega un whatsapp Ya subió Ya más o menos deshaces la mantecorrea No te preocupes por esto Porque esto ahorita Ahorita no lo vamos a enjuagar No, no, no lo vamos a enjuagar Lo vamos a hacer Pero aquí tenemos la harina Entonces le vas a ir echando Le echas la harina a la mantecorrea Y lo vas a revolver Esta receta me la pidió Arturo Alba Bien conocido, amado y aclamado por la gente El buen Turri Alba Que ya todo el mundo sabe que lo amo con todo mi corazón Turri quiere hacer sus tortillas de harina Y me dijo Marisol, ¿por qué no está tu video? Y entonces el video que yo tenía Ya era un video que no me encantaba al 100 Entonces por eso les traigo estas Porque estas sí son de las que recomiendo al 100 Para inútiles como yo Entonces Sí, porque las personas de Sinaloa y de Culiacán No manches Agarran harina Le echan agua Y lo transforman en una obra de arte ¿No? La sobaquean Y esa cosa queda hermosa Yo no Yo soy Yo soy un poquito más subnormal Oigan, miren cómo estamos Esto es lo que vas a hacer Ajá Deshaces La manteca en la harina Y se te forman unos Se te forman unos cocolitos así Los deshaces Te va a quedar como O sea, se va a sentir al final como arena Esto es muy bonito Porque esto se lo enseñas a tus niños A tus niños chiquitos Mira, finalmente La manteca ya no está aquí embarrada ¿No? De lo que se trata es que es como de Irla mezclando con la harina Y se ve esto Te va a parecer arena Entonces, hija mía Le vas a poner la cucharadita de sal Igual lo vamos a revolver Y ahora sí Vamos a empezar a hacer nuestra masa Para nuestras tortillas de harina Para que se convierta esto en masa Le vamos a echar agua de los deseos Los deseos carnales, eh El agua que estoy utilizando Bien importante, amiga Mamacita chula No vayas a calentar el agua El agua caliente es para las tortillas de maíz Para las tortillas de harina es agua O sea, no es que la tengas que enfriar Es agua fría porque el tiempo está Pues el tiempo no es caliente, ¿no? O sea, es agua al tiempo Entonces, le vas a ir echando ¿Cuánta agua le vas a ir echando? La que vayan necesitando Hasta que se nos forme una masa Súper bonita Entonces, no me la vayas a calentar, eh Porque luego ahí está el detalle En ese detalle les quedan unas plastas bien gachas Vamos a ir moviendo Como te la vaya pidiendo Mira, aquí se me pasó de agua Pero tantito Entonces, se me pasa tantito Le he hecho tantita ¿No? Porque lo que necesito es que se despegue Ve la poquita que le eché, eh O sea, se me pasó por tantito Entonces, el chiste no es O sea, esto no es de que la amases mucho Y se integre No, no, no O sea, esto tiene que quedar bien de una Entonces, con toda confianza O sea, si sientes que se te pasa tantito De harina No, mira, tantito O sea, cositita de nada Lo que queremos es que se despegue por todos lados El traste va a quedar limpio Y la masa es una masa suavecita, eh Ahí está Luego, luego se siente, eh Mira, ahí está Voy a empezar a limpiar aquí el traste Ahí está Mira, aquí está ya nuestra Nuestra masa ¿No? No se, no se te pega Si ves que se te pega Te pones así un poquito de harina Hasta que se te despegue Esta no es de amasar ni nada Nada más es que esté bien despegadita Así Y ya que se te despega La vamos a regresar aquí tantito La voy a dejar tantito Pero, o sea, cosita de nada Unos cinco minutitos nada más En lo que limpio aquí Ya para ir preparando ahora sí La masa Las tortillas Bueno, ya pasaron como cinco o diez minutitos Es importante que la masa repose tantito No es que la tengas que dejar media hora ni nada Pero se hidrata La dejas reposar para que se hidrate Ve, hasta le puse un plastiquito Puede ser una bolsa o la pura toalla Y ahora vas a sentir Es importante que veas Cómo esta masa que estamos utilizando No es una masa dura, eh Es una masa suavecita Parecida a la masa para pizza Esa suavidad Entonces, por acá tenemos la manteca Más manteca vegetal Y por acá tenemos harina Porque ahora vamos a formar nuestras tortillas de harina La manteca es A mi punto de vista Es como crema humectante Entonces, me gusta ponerme un poquito de De manteca en la mano Como si fuera la crema humectante Y yo le hago así, eh Yo tengo una charolita A esta charolita también me gusta ponerle un poquito de manteca Creo yo que el éxito de estas tortillas Radica en la crema humectante culinaria Que es la manteca Entonces, le pongo un poquito aquí Y de esta manera las... No sé por qué las tortillas siempre salen muy bonitas Entonces, aquí tenemos bien humectada la base Y entonces, ahora sí Vamos a formar nuestras tortillitas Para formar nuestras tortillitas Le vas a ir midiendo Hay quienes le miden así Lo bonito con esta receta Es que puedes hacerlas Tan grandes o tan chiquitas como quieras Si haces algo así Ya te empieza a quedar una tortilla Una tortilla más grande Como tipo sobaquera Vas a formar las bolitas Yo me pongo siempre esta cremita humectante Entonces, por ahora te humectas Y formas las bolitas ¿No? Y las voy a poner en la charola Y ya vamos a hacer unas grandes también Para que veas cómo te quedan A ver si se nota cómo está Ve que suavecita está la masa Es una masa suavecita Formamos las pelotitas Y ya voy a hacer unas más chiquitas Bueno, ya tenemos aquí nuestras bolitas Cada bolita va a ser una tortilla Y aquí me sobraron otras más Para que veas que con un kilo te sale bastante Entonces, ahora qué es lo que vamos a hacer Vamos, yo creo que el éxito de esta receta Es que las tortillas siempre estén bien humectadas Entonces, vamos a volver a utilizar nuestra crema humectante culinaria Que en este caso es la manteca Y entonces, lo que haces es Ponerles crema en la parte de encima Ajá, las humectas Para que nunca se hagan secas Porque luego lo que sucede con las tortillas de harina Es que se hacen muy duras Porque se secan, ¿no? Están mal humectadas Entonces, les echas esto O sea, está Como por encima ¿Ve? La masa, si te fijas, está muy, muy suavecita Y a estas también les echamos Su pequeña porción de crema humectante Como si te las nalguearas, ¿no? Un poco Ahí está Listo Esto va a ser todo Entonces, como vamos a ir formando las Las tortillas Lo que haces La recomendación es Manténlas humectadas Entonces, las mantienes humectadas con plastiquito O con tela Pero el chiste es que las mantienes siempre bien Pues bien guardaditas Ve, ahí, o sea Ay, nunca se van a secar ¿Estás de acuerdo? Qué chulada Entonces, vamos a empezar Estas las voy a tener aquí Y vamos a empezar con estas Estas igual para mantenerlas humectaditas O sea, ahí tienes, ¿no? Las vas abriendo Tú te organizarás Entonces, todo el chiste con la tortilla de harina Es que agarras Ve como mis manos están grasosonas, ¿no? Agarras una bolita Las demás las vas manteniendo Y en un poco de harina ¿No? Yo lo que hago casi es esto Vamos a ir haciéndolas Hay quienes ya son todas unas profesionales Y las avientan a mano No manches, amiga Si tú estás viendo esto Y tú ya eres profesional ¿Por qué estás viendo esto? Si tú ya te la asa Pero aquí de lo que se trata es Agarras un poquito entonces de harina Y yo las voy a hacer Como Dios me dé a entender Que es con el rodillito ¿No? Le ponemos harina al rodillito Y entonces ahora sí Vas a hacer tus tortillas de harina a mano Bueno, hay muchas de ustedes que tienen máquina La máquina que van a utilizar Es esta máquina Que es como para aplastar tortillas de maíz Pero se conecta Esa es para las tortillas de harina Si tienes esa máquina Te evitas hacer esto Y casi, casi aplastas la tortilla Y te la llevas al comal Porque como que las precuece Pero aquí pues como no tenemos esa tecnología Ve nada más que suavecita está la masa ¿No? Y entonces vas haciéndolas Yo soy del equipo Seguramente a ti te pasa Como a mí que empiezas a hacer la tortilla Y la quieres hacer redondita Te sale todo menos redondita Entonces No te preocupes Eso significa que eres extraordinaria Por no decir subnormal como yo Pues si Yo las quiero hacer redonditas No, me salen siempre Ve Me sale una cosa ahí muy Muy chistosa La práctica Obviamente que hace al maestro Yo no tengo mucha práctica En hacer tortilla Porque yo facturo Yo facturo Si no es cierto Pues yo Yo no soy mucho de hacer este De hacer así como Hay quienes las hacen a diario No manches Pero Esta es la parte Se puede decir que esta es la parte más divertida Porque ya hay un momento En el que ya la tortilla La masa está muy muy suavecita Y entonces la vas a estirar Lo más que puedas A mí me ha servido mucho esto de Como que le das uno Y lo vas moviendo Si necesitas harina Le pones ¿No? Y la vas a estirar Lo más que se pueda Pero ve que chula está esta masa Me encanta La vas a estirar Lo más que se pueda ¿No? O si no la quieres tan estirada Pues es Ahí es a tu gusto Mira Ahí está Ve que bonita se ve Y como esta masa está tan O sea Es muy manejable Ya hay quienes aquí Empiezan a sobaquear Y todo Pero ve que Ve que bonita está esta masa Ajá Aquí le Le medio sobaqueas Ya para este punto Ya tienes que tener listo El comal Que ya tiene que estar Bien caliente Y ya con el comal Bien caliente Pues ya es un poco Ir regulando la temperatura Estas Ve nada más esta masa Ve que chulo se estira Entonces así tal cual lo pones Y lo pones En el comal ¿Ok? Aquí vemos que se empieza a llenar Mira En cuanto empieza a inflarse Mira como se inflan Que maravilla Y no les pusimos royal Le va a bajar la lumbre Y entonces Aquí tú te la campechaneas Ya la rompí Ya no se va a volver a inflar Tú la vas a ir Tú vas a ir campechaneando Ajá Ve nomás Que hermosura ¿No? Esta Es la tortilla De Marisol Pink O sea Una mujer que no sabe Tortillar Ajá Y de todas maneras Ve que bonita te sale Te sale bien Bien suavecita Las vas a hacer todas De un jalón ¿No? Y estas ya Ya las haces Las guardas Ya tienes tu paquetito Pero ve nada más Que chulas están Tú ahí lo vas a ver Ahí está Ya está Mira que Mira que hermosura Ve nomás esto Mira nomás esto ¿A poco no? Es una chulada Ya nada más el guisado ¿No? Ahorita Ahorita me las voy a Me las voy a comer A ver que tengo Para comérmelas Mira un consejito El consejo es Muchas veces Cuando haces tortillas De maíz Tienes que esperar A que esté cocido El lado de abajo Aquí nada más En cuanto veas Que empieza a tener La burbuja chiquita Ya la puedes empezar A voltear Y se va a ir cociendo No como No sé cómo decirlo Pero para mí Es como de manera Como holanes Se le empiezan a hacer Como holancitos Y ve cómo se empieza A inflar Es consejo O sea no es Totalmente indispensable Que lo dejes Cocer bien de un lado Lo puedes ir volteando Muchas veces Y se va cociendo Y se va cociendo bien Sabroso No le pusimos Royale Nada de Nada de Royale Y ve lo puedes ir Volteando Y entonces Como que se va Cociendo No es necesario Que lo dejes Cocer De un lado Ni nada Ve Ve nomás Que chulada De masa Es importante Que vayas regulando La temperatura Si ves que está Que está como Muy negro A mí me gusta Esto Pero hay quienes Lo dejan más negrito Eso va a ser A su gusto Mira nomás Que hermosura ¿A poco no? Mira Te queda bien bonito Otra cosa importante Estas Ya están listas Digo Si te las vas a comer Inmediatamente Perfecto Pero si las vas a hacer Como para Que tengas tus Tus tortillas Para la semana Las pones a enfriar Ajá Si las enzimas Probablemente Se te empalmen Es importante Que las pongas Así Para que las dejes Enfriar Y ya después Hasta las puedes guardar Si quieres En el refrigerador Bueno Así te la vas a ir Campechaneando ¿No? Las tortillas Más o menos Te van a quedar así Mira Eso es lo que te digo Son tortillas Marisol Pink Porque ve Me quedan Chistosas De las orillas Pero aunque seas Inexperto Si te van a salir Y ve que bonitas Te quedan Esta tortilla Ve Ve que bonita O sea Sigue estando Así sabecita Entonces Digo para que ahí Le vayas Ahí las vayas viendo Se tienen que enfriar Y ya las guardas O si no pues te las comes Tal cual como Como vayan saliendo Y entonces así Mientras vas haciendo Vas haciendo tus tortillas Y ya tú decides Si las guardas O te las comes Pero Como yo ya tengo Unas hechas Pues ya las vamos a probar ¿Qué no? Este es queso Gouda Mira nomás Aquí ya tenemos El queso Mira Queso fundido ¿No? Y entonces Imagínate Digo Nada más para probar Ya tienes aquí La tortilla De harina recién Hecha con un queso Fundido Con frijoles O con lo que sea Ay se inflan hermoso Aparte Se infla hermoso esto Un quesito esperando La tortilla recién hecha Cuando haces tortillas a mano El espectáculo es la tortilla Ya el relleno Creo yo que es un poco Lo de menos Bueno no es lo de menos Pero creo que Creo que aquí El protagonista es la tortilla Ve nomás Le pones cualquier cosa Queso, aguacate, frijolitos O lo que sea Y ve Aparte me encanta Que quedan Queda súper suavecita Ahí está Ya está Ya la voy a sacar Y entonces Mira aquí tienes La tortillita Es que ¿A poco no se ve? Hermosísima Entonces El chiste es que Cortas Un poquito de tortillita Y ya por acá Tenemos el queso Cuando yo Yo me acuerdo Cuando era niña Tenía un tío Que era mi Se llamaba Tío Güero Bueno obviamente Se sigue llamando Mi Tío Güero Y cuando mi primo Era chiquito Mi primo Diego le decía ¿Qué vamos a cenar? Y él le decía Tortillas Y le decía Tortillas porque Mi tío le hacía Tortillas de harina Y entonces nada más Le hacía Sus tortillas de harina Con queso Y ve esto ¿No? Ahí está la tortilla de harina Con el queso Vamos a comernoslo ¿No? ¡Ay! ¡Qué rico! Y entonces Digo nada más Para que se vea La apreciación de esto De que agarras Agarras O sea Agarras la tortillita Con lo que sea ¿No? Con queso fundido Y así como está Es una tortilla No puede ser Mis manos están todas Perdón por la uña Son uñas de tortilla Es que no puede ser Espero que Espero que la luz Me está ayudando No sé cómo puede ser Que una tortilla O sea Una tortilla Me encanta la textura De estas tortillas Es como O sea Ve Es a prueba de inútiles O sea A prueba de inútiles como yo Hay muchas Muchas de ustedes Que saben hacer tortillas Y la sobratera y todo Pero yo no Entonces que alguien como yo Te puede hacer una tortilla Como esta Ve el quesito ¿No está el quesito? Vieron que nada más Es queso en el sartén Hasta que se derrita papá Ve nada más Esta delicia ¿Cómo puede ser? Ve la tortilla Está toda suavecita Aquí tiene que ser Yo me voy a morir Yo me voy a morir Ahora ve que delgadita está Lo bonito con esta masa Es que esa es la tortilla Lo de O sea La puede ser súper delgadita Gorda también No sé que tenga nada en contra De las tortillas gordas Pero la puedes hacer súper delgadita O sea Es que ve Es que ve esto Mira Ahí va Le vamos a echar Más queso derretido Oh sí Oh sí Oh sí Es que esto no puede ser Es que esto no puede ser O sea Es que qué manera De odiar mi trabajo Yo siento bien bonito Decir que esa tortilla de arena La hiciste tú Ve Somos amigas Somos las mejores amigas Te amo tortilla de arena Mira Ve que suavecito está Qué doradita Y verdadita No te pases de lanza No manches Estoy suspirando de amor ¿Sabes lo que se siente? Prepararte una tortilla de arena Y que luego te la comas Que resulta estar increíble ¿Sabes lo que se siente? ¿Turri? ¿Turri Alba me tiene esta receta? Yo ya tenía Yo ya tenía una receta Pero esta está mejor Yo me acuerdo Pero creo yo que si ustedes Tienen la fortuna Siento yo que estamos viviendo Un tiempo En el que estamos viendo Cosas por última vez Mira Yo creo que ya casi Nuestros hijos Van a crecer comiendo cosas Que nosotros a lo mejor ya vivimos Pero ellos ya no van a ver Cómo ver a una mamá hacer tortillas De harina y tortillas amadas Es como que algo que ya no Creo que ya no van a ver ¿Por qué? Estamos trabajando Porque las mujeres facturamos Es cierto La verdad es que estamos trabajando Y los hijos Nuestros hijos no van a ver Entonces creo yo que Te toca la fortuna De ver a alguien que Ah voy a hacer tortillas de harina Es todo un espectáculo Es un espectáculo Porque hacen la tortilla de harina Y cuando yo era chiquita Recuerdo eso Recuerdo a mi tío güero Te mando un abrazo Tío güero Ni me ve Yo creo que ni me ve Mi tío güero Pero le mando un abrazo A mi tío güero Porque cuando yo era chiquita Me quedaba a dormir Con mi primo Diego Entonces decía mi primo Papá ¿Qué vamos a comer? Y él decía Tortilla Y decía Tortilla Vamos a comer como tortilla Y eran tortillas Y entonces el plato principal Era la tortilla de harina Y él hacía quesito Y ponía quesito Salsita Creo que hacía como Una especie de salsa Como de chorizo Y si compraba alguna especie De carne Pero realmente era la de menos O sea Si daba carne No nos importaba Nosotros nos interesaba Comer unas tortillas solas Y mi tío Y mi primo eh Mi primo Diego Que si me estás viendo primo Ahorita está bien guapo Yo lo veo Está un modelo así Sale en la revista Y sale así Un super modelo Pero tú sabes primo Que eras un marrano de chiquito Éramos unos marranos Y nos comíamos Todas las tortillas del mundo Entonces primo Diego Que me estás viendo Que eras un marrano Hoy es ese recuerdo De decir tortillas de harina Entonces si les gustan Las tortillas recién hechicitas Esta es Es un recuerdo que pueden hacer Para sus hijos Yo tengo ese recuerdo De mi tío güero Y mi primo Diego Están agregando tortillas A más de poner Que rico Lo tengo que grabar Es que sobrobe esta ¿Tú crees que? ¿Tú crees? Sobrobe Esta ya está Estaba acercándose el queso No lo voy a dejar Mexicano que se respeta Hacedora de tortillas que se respeta No voy a dejar esto No Está bonito Les voy a enseñar Mira como me queda la tortilla Total Esta tortilla Está más grande que mi cara Esta tortilla la haces en el mismo Comal Solamente la pones a la mitad O sea una mitad cruda Y una mitad cocida Y así la vas haciendo Ve nada más esto Cuando ustedes terminen de hacer Sus tortillas Esta ya se enfrió La vas a guardar ¿No? La pueden guardar No les recomiendo Que la guarden así Sino que todas sus tortillas Las guarden Planitas Cuando las saquen del refrigerador Si las guardan en el refrigerador Las van a sentir tiesas Y van a decir Che Marisol Porque van a decir Hijos de su Pero no se me preocupen Se ven tiesas Cuando están frías Las vuelven a calentar En el mismo comal Y voilà La magia sucede Ok No se me preocupen Y porque su tía Marisol soy Porque su amiga Marisol soy Porque su prima Marisol soy Las van a guardar en una bolsita No me las vayan a Mamacita Papacito chulo Ustedes que ¿Tú que me estás viendo? Mamita Mamacito Mamacito chulo ¿Tú que me estás viendo? No las vayas a guardar en servilleta Porque se te hacen feas Se te hacen Corriosas duras ¿No? Guárdalas en una bolsita Como todas las bolsas De tortillo Guárdalas todas Y bueno pues Antes que otra cosa suceda Vamos a iniciar Nuestra rápida y gustada sección 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 De los Saludations Saludations del amor Saludations del amor Hoy voy a mandar Dos saluditos Mira Dos saluditos muy especiales El primer saludation Del amor El primer saludo Para los que no hablan inglés Así no El primer saludation del amor Es para Ven nomás Que bonita foto La que les voy a poner Ellos Son Beto Y Daniel A ellos Es muy bonito Para mi Porque regularmente Me ven y me dicen Ay yo veo tu programa Quiero una foto Y entonces cuando pasa eso Yo pues ni pronta Ni presta Pues ahí pongo Y no me lo hago así Pero Cuando ellos me dicen Oye mandame un saludo Entonces les digo Van a querer un saludito Pues vamos a tomarnos Una foto los tres Para que salgan Como una mención especial Beto Conocí primero a Beto Y entonces Beto me reconoce Y me dice Es que tú Te me haces Te me haces Tomosa amiga Le digo Anda no soy tanto Y entonces me dice ¿Cómo crees Que eres la pig? Y yo ¡Sí! ¿No? Nos hicimos amigos Y entonces me dice Oye te voy a presentar Estaban en una tienda En una plaza En una tienda Que creo que se llama Bruno Corsa De ahí de No me acuerdo Bueno no sé si pueda decir La plaza Pero pues por aquí ¿No? La plaza Y entonces Que agarre que me dice No dice Ese que está allá Es mi esposo Y que agarre que le digo No manches Que venga el señor esposo Y entonces Ellos son Beto Y Daniel Entonces me da como Mucho gusto Hubiera estado Hubiera estado padrísimo Que me decían Marcia Y se llamara Enrique Para que fueran Beto y Enrique Es un chiste Muy de vieja Es un chiste Muy de abuela Es un chiste Que revela Mi edad Así que para Beto Y para Daniel Les mando un besote Que lindo Me gusta mucho Si de por si me gusta mucho Conocerlos En persona Me gusta conocerlos más Así que les dije Oigan pues el próximo video De tortillas de harina Ya iban a salir Entonces en exclusiva Les presento A estos dos tórtolos Y Voy a cantar una canción Para ustedes dos Les dedico esta canción Que dice Amor como el nuestro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más Que se coma Ay Ay Así que Un besote para ustedes dos Los quiero mucho Me encantó conocerlos en persona Un saludo muy fuerte también Hoy están los saludos muy bonitos Porque El saludo de hoy Es para Cristian Ariel Garrido Cristian Ariel Garrido Es una nena Que tiene 8 años Y fíjense Es muy chistoso Ustedes están viendo esto Un jueves Pero hoy que lo estoy grabando Hoy Así hoy Hoy es su cumpleaños Hoy Así que Te mando un besote Cristian Ariel Garrido Te queremos mucho Así que Cristian Ariel Garrido Te mando un besote Estás muy chiquita Eres de la generación Que Probablemente Poco vean A personas Hacer tortillas de harina Así caseras ¿Verdad? Que bonito Pero a la vez que veo Y también Le quiero mandar un saludo Muy especial Con todo mi amor Con todo mi corazón Para Susana Shail Muñoz Juárez Que igualito Que Cristian Ariel Garrido Hoy Hoy Today Hoy 24 de marzo Está cumpliendo años Ella no es una niña Está bastante crecida Así que Te mando un besote Te queremos Mucho Este Es una gran amiga Del canal Muchos de ustedes la conocen A Susi Susi Shail Muñoz Te quiero Mucho Está cumpliendo años Fíjate Este programa Va a ser un programa Muy cantado Porque regularmente Cuando Cuando festejamos A los cumpleaños Les decimos Sapo verde Eres tú Pero Las personas Que nos están viendo Desde los Estados Unidos Y desde otro lado del mundo Todo el mundo canta Esa tona Tantiaguriate ¿No? Este Happy birthday En inglés En español En lo que sea En italiano En chino Todo el mundo canta Tantarararara En México Somos el único país De todo el mundo Que no cantamos eso En México cantamos Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Así como Como mariachi A las muchachas bonitas Se las cantamos Aquí Que es una canción A las muchachas bonitas ¿No? Entonces Esta canción Es para las muchachas bonitas Es una canción Un poquito selectiva ¿No? Porque dice A las muchachas bonitas Se las cantamos Aquí Y la pregunta es ¿Por qué se las cantan Aquí Y no se las cantan Ahí? ¿Por qué despierta Mi bien? Despierta Mi bien Despierta Ja Mira Que llama Despierta Despierta Mi bien ¿No? ¿Por qué? Porque la amas No la despierte Señora Si usted la ama Si usted la ama Señor No la despierte Bueno Yo creo que van a Con esta reflexión Yo creo que van a decir ¿Está borracha? Estoy loca Esto es subnormal Ninguno de ellos Me mandó un chistorrín Ahí va un chiste Ahí va un chiste Ahí va un chiste Bien fácil Mira él va Para que ponen atención ¿Ustedes saben cuál es el colmo De Aladín? Aladín es el que Es el que sale en la película Que se supone que se enamora de la princesa Pero al final de cuentas es un caco Aladín el caco El caco Aladín ¿Saben cuál es el colmo de Aladín? El caco El colmo de Aladín Si es muy fácil El colmo de Aladín El caco Es que tiene mal genio Tiene mal genio ¿Sabes qué tiene mal genio? Bueno Ratero Unche 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 rata ¿Ratero? Eso es lo que eres Un cheladín ¿Ratero? Eres un asco ¿Eh? Ratero Te robabas los panes Y luego viste Te quedaste con la princesa Maldita rata De caño Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video de tortillas de harina y cacos Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice Suscribirse Suscribe Acuérdense de activar La famosa campanita de notificación Para que se enteren Cada que subo Un video de la ocasión De esta manera Los videos le van a llegar Hasta la deliciosa Y tortillosa Comunidad de su hogar Y de su celular Yo soy Marisol Pink La única persona capaz De volverse adicta A sus propias tortillas de harina Como todos Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video de tortillas Hechas para personas subnormales Como yo ¡Suscríbete al canal!